una otra estación en frecuencia adelante por favor and now for our feature presentation a ver a ver si me permiten el cambio a ver a ver si me permiten el cambio esta la unidad 671 operador luis unidad 671 operador luis desde el estado de nueva york buenas tardes como no como no mi amigo si estoy aquí en la ciudad de búfalo búfalo nueva york búfalo nueva york te saluda operador luis operador luis y pertenezco a la segunda división uniforme kilo 020 segunda división uniforme 0 perdóname segunda división uniforme kilo 020 ese viene siendo el 11 metros united kingdom dx group buenas tardes son las 12 36 mi amigo las 12 36 adelante mi amigo de california gracias un saludo muy cordial hasta búfalo new york un saludo social gusto de escucharte impresionante me da mucho gusto y la mañana soleada por acá son las 10 de la mañana con 38 minutos las 9 de la mañana disculpame 9 de la mañana con 38 minutos pues un saludo muchísimo gusto de tener un programa interactivo conducido que produce el grupo radio en el programa se llama viva radioenlaces muchísimas gracias por la invitación esperamos que entonces haya propagaciones a esa hora verdad que están muy buenas muy buenas las propagaciones en este momento subiendo y bajando pero las propagaciones la mantiene usted su audio a 100% lo copio todo la transmisión unidades subiendo desde 9 hasta 5 y 3 sube a 7 sube a 9 pero la modelación se mantiene ahí transmisión con copiado completamente completamente aquí nos encontramos un día nublado estuvimos lluvia el día anterior hoy pues viene nieve en camino no es mucha no es mucha no es mucha pero tampoco no me hace falta mucho mi amigo oiga me repite nuevamente su ubicación no sé si usted me dijo sacramento san antonio discúlpame por favor diga su 10 20 sé que está en el estado de california y por ahí su nombre nuevamente que yo creo que este ya viene siendo la segunda tercera vez anteriormente hablado creo que la primera vez hablé con usted desde la portable liviano estaba por ahí en la portable liviano por ahí creo que ya este viene siendo mi segunda vez desde aquí de qth adelante mi amigo gracias muchas gracias un saludo muy cordial muy muy entusiasmado de contactar conmigo la mañana de hoy estoy en la ciudad de sacramento en sacramento california sacramento california y mi nombre es liriano y pues soy la romeo eco alfa 1 de radio enlace y pues he tenido mucha satisfacción en este comunicado estamos digamos en el preámbulo para empezar en 20 minutos nuestra emisión de hoy de viva radio enlace a las 10 de esta mañana gracias gracias a recibirme allá a través de los medios y agradecemos la madre naturaleza que también nos permite disfrutar del mismo y tener nuevas amistades de nuevas comunicaciones a la distancia en sol y simplemente en milésimas de segundo óigame pues si este estoy grabando en este momento yo tengo un canal de youtube que por ahí puede anotarlo por ahí buscarme todos los vídeos se tratan de propagaciones le pongo la bandera del estado o del país que me comunico pongo la información en este caso sería toda la información suya que usted me ha dictado en este momento muy bien copiado y estaré por ahí esta noche ya mañana por la mañana ya estaré el vídeo por ahí en mi canal de youtube que se llama 671 buffalo new york sería en inglés el número 671 y por ahí sigue con la ciudad como bravo uniforme fox trucks fox truck alfa lima oscar búfalo new york excelente excelente voy a seguir en tu canal un saludo muy cordial un saludo muy comprometido del contacto y por favor si grabas cualquier cosa de viva radio enlace que empiezan a las 10 en 18 minutos por acá te lo agradecería muchísimamente porque queremos difundir por todos los medios posibles las actividades de radio enlace muchísimas gracias adelante como no gracias nuevamente seguro que sí seguro que sí cuenta conmigo estaré por ahí entonces en este momento despidiéndome que el cuerpo me pide un cafecito negro y por ahí entonces luego que pase usted por el canal para que se escuche el audio muy bonita forma mientras tanto lo de los 73 muchas bendiciones lindo día de parte de estos mil de unidad 671 operador luis por acá desde la ciudad búfalo nueva york mi amigo cuídese 73 luego de usted quedó en la escucha 73 suite fuerte abrazo y hasta la próxima esta es la romeo eco alfa 1 liniano en sacramento california y hasta la próxima esta es la romeo eco alfa 1 liniano en sacramento california